Tomi, en Allí Paso fallaste. ¿Pero en qué fallé? Orbea Gran Fondo, tío, Vitoria. Hostia, es verdad, no vine. ¿No viniste? ¿Qué te pasó ahí? ¿Venías de la Transpie? ¿No? ¿O fue antes? Fue antes, era como el entreno antes de la Transpie. Vale, ¿y tú te escapaste? No sé, creo que veníamos de presentación, de no sé qué, no sé cuántos, y no tenía días para subirme. Pues qué, brutal. Mira que yo no soy mucho de marchas y tal, pero con los imparables fuimos a la Gran Fondo Vitoria, que lo realizó Orbea, y fue la primera edición. Éxito rotundo, ¿eh? Ojalá ves a carreteras tranquilas, que no te esperas. Porque yo tenía la imagen de, hostia, de Álava, de como una llanura, rollo ya... Un llano alto, ¿no? Un altiplano rollo de todo como muy amarillo y tal, y de repente, nos metieron por unas valles, unas carreteras secundarias brutales, esto es Nájera, tu amigo Nájera, coño, un mítico. Sí, 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 Juan Carlos. ¿Pero qué te iba a decir? ¿Cuántos kilómetros son? ¿Cuántos puntos hay? No, no. Y parece mentira, tío. 180 kilómetros, 3200 kilómetros, de nivel, creo. Joder, es dura, ¿no? Sí, pero no se hace dura, ¿eh? Porque, hostia, me pasó bastante rápido. Porque el tema es que, aparte de estos cabrones, te ponen que es marcha y tal. Gran Fondo Vida, marcha, pero tú sabes, ¿no? Dorsal del manillar, que no nos gusta demasiado. No nos gusta mucho. Pero había mucho pro con dorsal aquí. Claro. Y la tija. Y eso, cuando tú ves gente con el dorsal y la tija, dices, cuidado, ¿qué pasa aquí? Y te enteras que tú vas ahí a pasear con Santi y compañía y ves unos gallos ahí delante que resulta que había tres tramos y cuatro tramos. ¿Qué dices? Te lo juro. Igual que la Transpil, o sea, hay tres tramos, hay tres puertos. Pero yo vi que te llevaste el mayor, ese blanco rosita. Calla, calla, te explico. Ah, vale. Entonces resulta que son tres tramos. Y hay un puerto que se llama Herrera, que es como el top un poco y tal. El mítico, el mítico. El mítico. Y ahí empieza un poco el juego del ratón Tom y Jerry. Porque aquí hay bandas de cronómetro y mierda. Haces la táctica esa que haces siempre. Que descuelgas y hoyazo. Claro. Y entonces vas rimando y tal, y al final resulta que el que llega a Vitoria no ha ganado. El que llega primero a Vitoria y no gana. No. Pero porque es una marcha. Sí, es marcha, pero entonces ahí está el premio COM. K-O-M. O sea, lo que es un COM. No, que es un COM. King of the Mountain. Ah, vale. Esto viene de Strava, de la aplicación aquella que tú y yo no conocemos. No, no sabemos de qué va. Pues es una cosignada K-O-M. King of the Mountain. Esto es inglés. Y, hostia, está muy bien, tío. 180 kilómetros, 3200 de nivel, tres tramos cronometrados. Qué día, qué día, qué día es esto. 27 de mayo, loco. No, pero ¿vas a fallar esta vez o no? Hombre, espero que no. De aquí a mayo no sé qué me va a pasar. Me puede caer un ladrillo esta tarde en Donosti, yo qué sé. Mira, mira, mira cómo gira la rueda. Mira la rueda carretera. Mira, mira, mira. Pero esta gira bastante mejor que una que yo conozco. ¿Ves esto, no? Esto es carretera, Tony. Ah, vale, vale. ¿Sabes o no? ¿Las de montaña no giran? Cubierta 25. Mira, para gran fondo mejor cubierta 25, para ir un poco más cómodo. Hay alguna carretera así un poco rugosa y tal, para bajar con tal, con más seguridad. ¿Las de 2,25 no sirven? 2,25 lastra, tío. Ah, vale, vale. Sobre todo para el premio COM y tal. Pero es un ambiente muy bonito. Aparte nos hizo un día espectacular. Claro, claro, eso es importante. Era primavera, los campos estaban amarillos, con flor, en flor. Muy, muy bonito. ¿Amarillos o verdes? Amarillo, amarillo. Había flor. O sea, estaba verde con flor. Ah, vale, vale. ¿Sabes el nombre? Flor, amarilla, pam. Es primavera, entonces. Es primavera, total. Claro. Un poco bonito a mí. Aparte hay gente que tiene alergia, entonces es ahí cuando hay que aprovecharlo si no tenemos. Bueno, yo creo que tenía. El moquillo. Yo iba con moquillo y ter globo, tío. Pero sales así un poco fresco y luego ya te sale el sol y tal. El año que viene te hará hacer bueno. Tengo que ir. Debemos de ir. Debemos de ir. Sí, sí. Nos vemos allí entonces, seguro. Sí, ¿no? Ya entrenaremos para saber cómo estamos cada uno, para hacer la táctica, para saber más que nada quién es en sus perfilas y eso. Tú siempre. Pues no lo sabemos. Carretera siempre. Oye, pues vámonos que nos reclaman. Venga. Pero hay que entrenar bien para eso. Siempre. El 27 de mayo, tú. Bueno, nos quedan. Tenemos tiempo aún. Tenemos muchas cosas que hacer antes. Esto va a ser nuestra Milán San Remo, tío.